De acuerdo a las informaciones que tenemos ya se ha detectado a cinco personas procedentes de otro país o extranjeros ¿De dónde son? De los cuales se están incitando, procedentes de Bolivia ¿Qué tal mi gente? Estenigmas y comenzamos con las noticias Revelador El día de ayer, en la marcha del 4 de enero, según el ministro de Defensa, Jorge Chávez, confirmó que hubo ciudadanos bolivianos participando en estas marchas de las regiones del sur peruano Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa del Perú ¿Se ha podido determinar si es que hay alguna influencia foránea en las manifestaciones? Sí, de acuerdo a las informaciones que tenemos ya se ha detectado a cinco personas procedentes de otro país o extranjeros ¿De dónde son? De los cuales se están incitando, procedentes de Bolivia ¿Encabezados por Evo Morales? ¿Se está llevando a cabo? No, no puedo afirmar eso en ese sentido, sino que se ha identificado a personas que han ingresado el territorio Pero no solamente el día de hoy Ellos vienen en un proceso de varios días Pero que ya se ha identificado y se está trasladando la información correspondiente al titular de la acción penal Que en este caso es el Ministerio Público Para hacer las actividades y las acciones de manera correcta Y no en contra de cualquier actividad en perjuicio de los derechos humanos o en perjuicio de la ley Claro que sí Entonces, ¿ha sido identificados y en todo caso se trata de personas de otra nacionalidad? ¿Podrían ser expulsados del país? Eso tendría que determinarlo de acuerdo al accionar y de acuerdo al comportamiento Que han tenido dichas personas Como repito, en el marco de lo que disponga el Ministerio Público Y se coordinará con Cancillería para tomar las acciones pertinentes En salvaguarda de la integridad de las personas Y cumpliendo, como vuelvo a repetir, todas las acciones legales correspondientes Lo que podemos decir es que hemos desplegado a todas la fuerza En los lugares donde sea necesario para garantizar la seguridad de la población La seguridad de los activos críticos, de la infraestructura estratégica Pero sobre todo, tenemos que decirles que esta situación no se ha acabado el día de hoy Eso va a continuar con el desarrollo de los días Y con las acciones que nosotros estamos tomando Dentro del desarrollo del planamiento que hemos llevado a cabo Lo que no queremos es enfrentamiento con la población No queremos llevar una escalada que genere algún tipo de perjuicio sobre la vida humana Pero también vamos a ser firmes en el sentido de tomar las acciones En los momentos adecuados y en la estrategia adecuada Justamente para liberar las vías Pero en los procesos correspondientes que nos lleven A evitar cualquier pérdida de vidas De las personas que están inmersas en estos actos de toma de carreteras O actos de violencia Dejen sus comentarios ¿Qué piensan de lo que descubrió el ministro Jorge Chávez En las marchas del sur peruano Con estos ciudadanos bolivianos involucrados? Esto sería todo Gracias por ver el video Hasta la próxima